Bienvenidos a Puebla de Los Ángeles, una ciudad majestuosa que sorprende con el esplendor de sus elegantes edificios coloniales, sus calles y sus olores a muele poblano, tacos árabes, chiles en hongada, dulces típicos y muchas más delicias que te pondrán a delirar tu paladar. UNESCO decidió declarar a Puebla de Los Ángeles como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 y actualmente es considerada como uno de los destinos culturales más atractivos en Latinoamérica y por si fuera poco cuenta con uno de los centros históricos más grandes y con mayor riqueza artística y cultural del mundo. Parte de conocer el mundo es aprender de la gastronomía, en este caso los dulces típicos. Bueno yo estoy maravillado con tanto dulce típico que tiene Puebla, estoy con Sara. Hola, mucho gusto. Ella la puede encontrar en las tiendas Lili en la avenida de los dulces y vamos a probar los diferentes dulces principales que tiene Puebla. Explícame Sara, por lo menos este, ¿cómo se llama? Ese se llama Mostachón, está hecho a base de dulce de leche, tiene una nuez arriba, como pueden ver y es de los más típicos de acá, la gente lo busca mucho. Bueno, vamos a probar el Mostachón. ¿Sí te gustó? Podría enumerarte un sinfín de motivos por los cuales deberías visitar Puebla, por lo menos una vez en tu vida. Porque más que la imponente estrella de Puebla, la cual posee actualmente el récord Guinness como la rueda movible más grande del mundo, sus nuevos parques, el zoológico de Puebla que además de ser el más grande en Latinoamérica, te da la posibilidad como en ningún otro sitio, ni siquiera en África, de alimentar y tocar a un rinoceronte y jugar con los lemures de Madagascar, la zona de los fuertes, su gastronomía declarada como patrimonio cultural intangible, la cual fusiona tesoros mexicanos con europeos. La imponente vista de Puebla desde el teleférico. Sus artesanías y sus talaveras, un legado artesanal de Puebla para el mundo, son muestra de que solo en Puebla se combina la perfección pasado, presente y futuro. Puebla es una ciudad pensada en grande. Actualmente es el segundo estado con el mayor número de pueblos mágicos en el país, con un total de nueve nombramientos. Los poblanos albergan el gran basamento piramidal más grande del mundo y para su recorrido ofrece al visitante 280 metros de túneles habilitados de los 5.000 metros que la componen. Una de las tantas reliquias arquitectónicas que tiene Puebla es la Capilla del Rosario, considerada como la octava maravilla del mundo. Viajeros, su construcción data de la segunda mitad del siglo XVII y es la máxima joya del barroco del siglo XVIII de Puebla y de México. Uno de mis recomendados para visitar durante la estancia en Puebla es Cholula, considerada la ciudad más antigua de América y que ha estado poblado ininterrumpidamente desde sus inicios. Allí podrán encontrar viajeros el ex convento franciscano de San Gabriel, uno de los más antiguos de América. Ambos se erigen en compañía del volcán Popocatépetl como queriendo alcanzar a ese gigante nevado. Toda una imagen de postal para atesorar a Puebla de Los Ángeles en nuestro corazón. De Puebla aprendí viajeros que hay destinos tan mágicos, muy bien guardados, que quizás son desconocidos en algunos países, pero que incluso son más hermosos que esos destinos conocidos incitados por la mayoría de turistas. Este lugar tiene un significado muy especial para mí y se convierte no solo en uno de mis vecinos preferidos en México, sino logró darme una de mis mejores vacaciones. A mis amigos poblanos espero verlos muy pronto. Llegó el momento que menos me gusta despedirme de todos ustedes, pero les prometo volver pronto con tantos destinos que seguro les encantarán, porque hoy fue desde Puebla a México, mañana viajeros desde cualquier otra parte del mundo. Chao, chao.